Ahora vamos a ver en la siguiente, la otra parte del bracket, el tercer enfrentamiento, que tenemos aquí así de contrazones, ambos los dos jugadores también son bastante famosillos en el SVO, los dos han ganado, en algún momento se hubieran ganado un SVO los dos, y vemos que se repite la misma decisión. No, no, que nadie quiere a Nigromante. Nadie quiere ver a Nigromante, y vemos una cosa interesante, fíjate, de todas las partidas que vamos a ver hoy, ¿cuántas tolerancias vamos a ver? Ninguna. No ha pasado ninguno. O sea, Dimensional ha sido contereada. Porque han pasado las Encounter, y es que le han ganado las compasas. Arriba todo. Sí, sí. Ahí se ha visto la lectura. Se han feado con las tolerancias del suizo, me parece a mí. Y aquí, al menos vemos que la decisión ha sido exactamente la misma. Imperial, forestal, forestal, lo único que da a ver es si por dentro los mazos difieren en algo. En el de Imperial, si es el mazo de Baelion, las diferencias que hay son bastante mínimas. Simplemente es meter dos o tres mayordomos, y a lo mejor lo cambias por alguna ramie. Hay gente que puede llevar pirimia, como rarito. Exacto. Pero también, cosas así. Y te quitas a Ramiel en algunas ocasiones, pues por el hecho de que, si no vas segundo, Ramiel pierde toda su importancia en ese mazo. Yo la llevé, y la verdad, hubo veces en las que se me atragantó. Todo se ha dicho. Hubiera preferido llevar un tercer mayordomo en su lugar. A mí no tenemos la carta dorada. Muy buena. La teoría de Ramiel, el rampeo, aguante Baelion, mola, ¿no? Sí. Aquí por ejemplo lo vemos aquí. Este es el mazo que llevo yo, exceptuando la carta esa de que llevo una copia, que yo no la llevaba. El decisivo extraiguesa es para hacer daño, igual el comandante que tenga en la mano. Por uno está bien, ¿eh? Creo que era el coste, ¿no? Sí, vas a tener varios comandantes. A ver, yo llevaba el hechizo de coste 5, que baja coste 3. Entonces, no llevaba 3 IOS, llevaba, si no me equivoco, llevaba 2 IOS y llevaba 2 veces el hechizo de coste 5, que baja coste 3. Para poder quitarme encima los mazos que me enfrentaba de dimensional y cosas por el estilo. Esa es la versión más estable, diría yo. Yo lo llevaba para tarjetear a cuando me ponen guardiores muy, muy salvajes. Por ejemplo, a Cetus. Yo ya contemplaba que me lo pudieran jugar. Me gusta mucho el hechizo ese que hice. Sí, porque limpia y pega la cara. Y vas a usar evoluciones, quieras que no. Y tus partidas, tú intentarás que las partidas terminen antes de que se terminen tus evoluciones. Normalmente a turno 6, turno 7, ya estás ganando la partida con ese mazo. Entonces, las evoluciones tampoco te pesa mucho gastarlas al ritmo normal. Y hace a cabo el hechizo ese, pues baja el coste de aprovechar con Baelion, ya que pasaría a coste 3. Y aquí vemos el mazo de forestal de zones, que vemos que se repite la misma temática. Bueno, por cierto, voy a probar Nipper ahora a colgar y descolgar, a ver si se robotiza menos o yo qué sé. Sí, a ver, hay que intentarlo. No me ha dado tiempo a echar más o menos. Más atajos. Sí, a ver, el mazo este de atajos, que vemos que ha tenido bastante éxito, pues yo creo que más que nada ha sido porque han visto la potencia que puede llegar a tener este mazo. Bueno, también veo que mi internet tiene problemas. Como el otro, el otro... Aparte de que es más difícil jugar, también tienes que tener el escenario mejor. Este es más sencillito. Más estable, diría yo. Sí. A ver, también es que juegas mucho alrededor de lo que a ti te petece jugar. Porque no vas a permitir que se llegue al turno 8 y turno 9, en el cual Dimensional es cuando brilla. Que se mantiene vivo durante X turnos, cargando de las tolerancias con el daño que va poniendo en la mesa y cosas por el estilo. Entonces, Dimensional es un mazo que te quitas de en medio. El único problema es, claro, Negromante contra este mazo. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Lo destrozan. El Imperial este tampoco va a bajar mucha mesa. No, es que el mazo de Imperial, este mazo de Imperial se caracteriza principalmente por no bajar mesa. O sea, con mucho vas a tener dos combatientes en mesa y van a ser los dos en el mismo turno. Que es el Baelion, un Baelion más algo. Exactamente. Y a lo mejor uno un Reward que ni siquiera le puede atacar. Exacto. Etcétera. Es más, yo una de las cosas que hacía cuando me enfrentaba algunos mazos en concreto era de... No quiero que tenga un target. Entonces le tiro a Reward y por ejemplo contra Dimensional me ponía... Sabía que me iba a hacer un turno de estos de... El hechizo de coste 7, por ejemplo. Y para ponerse al guardián y todo lo demás. Y yo pongo a Reward. Reward hará lo que tiene que hacer. Jugar así funciona muy bien contra Dimensional. Esto es cuando yo me dedicaba a un competitivo desde el Nerf evidentemente. Pero que al Dimensional le ganaba muchas veces porque no dejaba en mesa. Y empezaba a pegarle daño a la cara y al final se moría. Sí. Y es así. Si no la bajas en mesa a Dimensional, no carga tolerancia. Si no carga tolerancia... A mí mira, por ejemplo, en el torneo... Me jugué una partida yo con Dimensional y me jugaron Clerical. Y me ganaron por eso mismo. Porque no podía... No podía jugar a mi juego. Y al final me ganaron ellos. Exactamente. No te deja. Si no puedes jugar tu juego no puedes curarte. Tienes la mano llena todo el rato. No puedes hacer nada con ella. Te exilia a los combatientes. Es muy molesto. Es un mazo counter. ¿Qué pasa? Solo conterea ese mazo en concreto. Y tuve la mala suerte que fue mi enfrentamiento contra Clerical con el mazo Dimensional. Tampoco me lo esperaba mucho. Lo que pasa es que tiene que jugar peor el Clerical que tuve. Ya, pero en un torneo se espera que no sea así. Y que ponga mesa. Y en un torneo es modificar. Bueno, pues tenemos aquí de nuevo... El baile... Mitchell y el baileón contra Tajo. Empieza igual, eh. Si. Y... Al menos la mano es un poquito más interesante por ambos jugadores. A ver, tiene... Bueno, bueno. Tiene el generador de arbolitos. El mejor generador de arbolitos para Imperial. Y... Zones no tiene la mejor mando del mundo. Es muy mejorable ahora mismo. Buah. Zones lo bueno que tiene alberta. Y tiene el turno de Sagitario. Y... 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 Eso va a ser su turno 2. Y aquí está muy bien jugada esta porque no... No hay forma humana de matarla. Mira que... Bueno, Sagitario vamos a... A ver, sí que habría una forma de matarla. Que sería... Eh... Tirar el... El pasto y tirar un Walfrey. Pero claro, estás dependiendo de muchas cartas ya. Y son recursos para ganar la partida. Madre mía, se ha robado la trasladica. Eso es algo que sí. No te escucho. No te escucho. Joeri, no te escucho. Que... No se me escucha. No. Pues nada. Que... Nada, que se ha robado otra trasladica. Es que... Basta que empieces a hablar de algo interesante y se empieza a robotizar. Sí, tío. Además es lo que digo, que en mi internet dice... Mi internet va bien. Que no... Oh, y el mío también, pero... Es España. El tuyo va bien, sí que es problema de las conexiones. Es la conexión entre nosotros dos. Bueno, ya irá mejorando esto. A ver... Pero bueno, viendo la partida ahora mismo... Zones ha recuperado la mecánica. Ha podido jugar una alberta, sacarle partido. Y... Tiene un Walfrey en la mano. Que no le puede sacar ahora mucha cosa, pero... Lo que sí que puede es empezar a jugar la dica es por jugarlas. Y obligar al rival a matarlas. No vaya a ser de que empiece a rapear alrededor de ellas. Sabe que ya tienes un fofatu. Sabes que tienes ya un sagitario de coste 1. Eh... Así que... Ya puede empezar a plancharse de... Uy... Cuidado, que si se vuelve el sagitario y tal... A lo mejor ya puede empezar a meterle cositas a la dica. Y eso, pues... No te va a combar al 100% de rápido, pero... Siempre puede hacer alguna cosa. Y... 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 Ya... Ya... A la putada. Si no hay problema nuestro, no podemos arreglarlo. Bueno... Pues... Llegar a meter cositas. Al fin y al cabo, la dica cuando esta evolucionada pega 2 veces. Tiene que matar. Es un masto kill. Si... Aquí sería mayordomo... Si... Mayordomo, si o si. Te lo buscas... Y lo juegas y te robas el reward que tienes en el masto. Y... Y... Te queda vivo encima, el mayordomo. Pues... Ya tiene... Ya tiene un árbol. Tiene dos árboles. Tiene todos los baleons. Tiene la retirada. Lo que no sabemos son los mayordomos que lleva. Si, si, lo han enseñado. Lleva dos mayordomos. Así, le queda un mayordomo en el mazo. De combatiente. Si. Este... Este mazo... Lo interesante que tiene a la hora de los tutores. Las cartas que te buscan. Cartas concretas. Es que tienes un máximo de 3 soldados. Y de comandantes tienes 4. Porque solo llevas un reward y llevas los 3 baleons. Entonces... Es muy... Tarjeteas muy bien que es lo que quieres buscarte con las cartas que graban cartas de imperial. Y ahora a ver que hace Zones. Porque... Ese mayordomo es muy molesto. Pero bueno, teniendo los inciertos que tiene de la dica. Y ahora... Además recuperas los papás. Esto no es todo, eh. Puede... Puede ya... Dejar una... La dica... Gordita, eh. Porque ahora le va a entrar... Le va a entrar la alberta de antes. Y tienes... El... Oh. Si juegas eso... La alberta no entra. Eh... Zetus... Lo puedes jugar de atajo si quisiera, pero no. Lo que está buscando es mucho rap. No hay... Agua de mesa. Esto es Bailion y vamos viendo, ¿no? Si, y a ver si tienes suerte y mata la dica. Uuuh! Puede incluso Tirar el reyware Tranquilamente Sí, y te planteas el combo para el siguiente turno El siguiente turno puedes empezar con el hechizo Que te genera árboles y con eso Y las retiradas puedes conseguirlo todo Aparte el reyware este Va a matar todo lo que no sea Un sagitario, y has visto que te ha jugado dos Sé que Es ya muy improbable que te pueda jugar Sagitario para matarlo a él Así que tiene que ir por Cetus El guardia inmortal Sí, pero ese guardia inmortal va a estar medio tocado Porque este se va a morir Con el área de Nada como la partida anterior Vale, y se debe olvidar el Warfe Y le ha llegado un pelín tarde Es muy buena la jugada Además, creo que el siguiente Walder Lo tiene ya para setear Lethal Porque el daño que tiene ese Walder Es muy hardcore Oh, el tirito Tiene el tirito Pues se muere Pues se murió Se murió El inmortal El tirito que bien le ha venido El top deck Totalmente Además, justo, porque no había evoluciones Tenía que conseguirlo de esa forma Me ha venido perfectísimo Otra cosa hubiera sido Doblérselo y rezar para que te lo robaras En la línea de evolución Porque no tenía tutores de cartas imperial Ha sido un top deck espectacular Bueno, a ver ahora con qué va Porque Forestal No sé yo si va a querer hacer un Mirror Zones A lo mejor cambia para imperial Pero claro Sería la misma oportunidad Que esta partida que hemos visto antes Pues sí, ha cambiado No quiere mirror Imperial No quiere mirror A ver, el mazo El mazo de Baelion Al fin y al cabo Mucho de la mecánica del mazo Es un top deck Tú dependes de todo De que haces al Baelion De coste cero Si es que no puedes setearlo Todo perfecto Para que te vengan Solo cartas de imperial Y solo queden los Baelion Que estás metiendo A ver, el top deck Es bueno Vale, aquí vemos que Sí, tiene una carta de coste uno Muy, pero que muy buena En este enfrentamiento O sea La puedes plantear Pero bueno Esto ya es una mecánica Bastante hardcore de daño Tienes una carta para devolvértela Incluso Así que no hay ningún problema Y no puede matártela A no ser que tuviera El hechizo en concreto Que puede matar una carta Uh, el vaquero Lleva el vaquero Eso es curioso No lo se suele ver tan a menudo No Está bien Incluso te puede mejorar el daño La dica Sí Y hace daño a él Y también que le sacas partido A los A los Sagitarios Sí, sí Como carta buena Porque además Sale la Gualder Del mazo Sí Muy bien Oh, mira Va segundo Y tiene una Ramiel Eso es muy bueno A ver Se está comiendo mucho daño Estos turnos iniciales Pero bueno Teniendo ahí Hoy teniendo al Mayordomo Y a Ramiel Lo puede llegar a compensar Ahora con Mayordomo Y luego Ramiel Creo que es súper bueno Eso Sobre todo porque Este Lo máximo que puede crecer Es estar tres de culo Y lo puede matar Con el Mayordomo Que se acaba de fabricar Y lo sabe Sí Sí, como dice El Vaquero Claro Puede matar Reward Yo creo que El primer objetivo Del Vaquero Es el tema De hacer Picks de daño Más a la cabeza Para hacer cartel Letal Pero bueno No hay que olvidarse El daño Que también ejerce Sobre la mesa Sí Es una carta Que está bien Para limpiar Vale Aquí supongo Que te generarás Ya la que Reduce La capacidad De asalto ¿No? ¿O? ¿Qué es la otra? ¿Por qué? ¿Qué piensa Que le va a jugar De costa a dos? Eh Sí Por Ramiel Sí, es la única Por Ramiel Es la única Hombre No está mal pensado Porque Justamente la tiene Justamente la tiene Sí, porque Ramiel A ver Si la ha pensado Por eso Justamente la tiene Ramiel tiene Tiene el tema De que no la puedes matar Con los efectos Del Vaquero Y en la Forest Y lo tiene que morir Por combate Sí, sí, sí No puede matarlo De ninguna forma Pues Eso ha sido Una jugada En plan Uf, sí Eso es de visionario Si un jugador de final 4 Me va a ganar Es una Una jugada de visionario Muy, muy Muy bien pensada Wow Es una El problema es que ahora Tiene demasiadas cartas En la mano Inútiles Ahora mismo Así Sí Que hace Tira Un Sagittarius Sí Y ya está Sí Por quemar cartas Oh Tiene Ramiel Y luego tiene Bailion A la vuelta Sí Le falta un árbol Simplemente Si tuviera Si tuviera algo Que es un árbol Ya sería el turno Perfecto A ver, yo creo que Para el turno 5 Va a tirar del angelito Tanto para quitarse en medio Alguna carta que le pueda plantear Que tenga una de culo Como para poder Modificar un poco la mano Piensa que ya ha jugado un mayordomo Tiene otro más ahora mismo en la mano Esa tercera carta De robarte un mayordomo A lo mejor no la quieres Y la puedes cambiar Por un Otro Bailion O por una carta Que te genere árboles Si no la robas Sí Uh, el pasto también Esa Ramiel va a morir Su destino va a morir Sí El tema es Si jugadas al vaquero Evolucionas Tiras el hechizo Sobre la Ramiel Y empiezas a hacer Ya un poquito más de daño Pienso que ya está 15 de vida Si baja Por debajo de 14 A ver Puede ser también Un turno con Setus Exacto yo Le queda un Walder En el mazo Sí, pero yo el Setus Me lo guardaría más Para Para Utilizarlo como combatiente A ver pues Si no, sí Sabes que te ha jugado Ya un mayordomo Por lo tanto Sabes que tiene un Bailion Y Teniendo en cuenta Que Setus Tiene que guardar Sí Pues mira El mayordomo Ha jugado al vaquero Para aprovechar al máximo De los PPs Me parece estupendo Y ahora pues Puedes jugar un Hada O Sí Puedes jugar Hada 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 Walder no creo que lo quiera jugar Oh, otra cosa sería jugar Pasto más O no jugar nada Pero No, vas a aprovechar el daño Otra cosa que puede hacer es jugar Pasto y Y Y jugar Hada Pero claro Oigo, jugar Pasto y jugar Fofato Pero pierdes Puedes jugar Fofato El daño Lo hagas a la cara Aunque Fofato se muere No Tiras el Walder Y ya está Ya está Tienes otra forma Sí, está bien Es más daño Tienes otra forma De conseguir Piensa que ya tiene el hechizo A ver Nipper Piensa que ya tiene el hechizo Eso con el Fofato Que son 5 a la cara Vale Sí Con la evolución Sí Ahora tiene un grave problema En zonas Porque A ver Si tienes el mayordomo Limpias toda la mesa Y te robarías otro el Baeleon Pero Necesitas hacer más cosas Tienes que curarte Y tienes que matar varias plazas Tienes que curarse o algo Porque A 12 se muere Yo lo que creo que Tienes que hacer ahora mismo Es tirar el hechizo Ese que te produce un arbolito Para presentar el siguiente turno Y tirar Io Mira me gusta eso Limpia todo Se cura algo Y le pega un poquito de daño Sí Es la jugadora A mí es la que me gusta más también Porque el mayordomo Un masío También te curaría Limpias toda la mesa Y te tiras dos bichos en mesa Pero no te tiras ese arbolito A 14 sigue A 14 Yo creo que lo que has dicho Es correcto Vale Tienes 3-4 en la mesa A ver Evolucionarlo es tontería Contra este mazo Porque te lo Te lo puedes reventar En cualquier momento Y no es plan Pero bueno Tienes más evoluciones En las que necesitas Así que tampoco está mal Sigue siendo un bicho Con 6 de culo Y 5 de ataques Que es una amenaza más Es como un Baeleon casi Y a ver que te juegan Uh Ese no utilizaría A un A la IO Uy Pues esa mesa vacía Nada Aquí Setus me parece Una muy buena opción Claro El problema es que Esa IO no la matas A ver También puedes tirar el pasto El pasto me parece muy correcto Porque te pone Unos amuletos muy fuertes En caso de que te puedas generar El pasto puedes tirar Incluso la planta Por poder Pero creo que el pasto es mejor El pasto es mejor Por el hecho de que Empieza que el 100 de turno Combatiente que juegues Es combatiente que se va a buffar Con todo ello Puede ser incluso Un fuego facto Y meterle después El hechizo Fuego facto que Pilaría de 5 más 6 Uf Pilaría bastante Exacto Vale Mi estolina Va a matar al pasto Eso era más claro Que el agua Y A ver ¿Intentará ir a por La jugada esta? De Devolverse al baile A ver Yo creo que no Yo creo que es más interesante Es que le falta un punto de daño Es el problema Y tiene que quedarse Algún guardián Porque Viendo lo que hay ahí No No tienes que devolver Si necesita Necesita el guard Quizás Tira la jugada De más daño Quizás simplemente Mete el Red War Evo El otro uso ya Es un vaquero Así que Es muy poco probable Que en el segundo vaquero Pueda matar Otra cosa En lugar del Red War Puedes jugar al mayordomo El mayordomo Tienes que buscarte A ese A otro baile Te daría el otro baile Vais por la jugada de daño ¿No? Oh mira Generador de árboles Muy importante No puede buscarse ahora Ahora sí Ahora sí puede intentar ganarle Con esa jugada Lo hace o tiene miedo Lo hace o tiene miedo Vale Vale Se va a meter en el mazo La carta que te busca el mayordomo Porque ya no la necesitas Y a ver que se roba Otro baile Y una IO Está muy bien robarse Su baile Porque tú quieres robarte El baile Que cuesta cero Sí Aparte Necesita un baile Para hacer su jugada Qué demonios Y tiene la tal Si no se cura Porque el baile Más la IO Sí Generándose un arbolante Lo que más le molesta A Sid Dice que tiene un guardián delante Que eso es lo que más le molesta Ahora mismo Creo yo A ver Puede tirar a Setus Y que sea un Setus Muy gordo ¿Puede poner la planta Como guardián? Sí Es una opción Es una opción La planta es una opción A ver También Obviamente Si le haces eso Tu rival va a empezar Metiendo al baile Y meter en la mesa En el mazo Vale Va a hacer un área de 4 Sí Y mete al pasto Con guardia Mete al guard Sí Limpia también A ver Yo creo que limpiaría Supongo que esto es mejor Yo aquí limpiaría al baile No lo dejaría vivo Porque tú no sabes No ha habido ninguna cosa Que te asegure El problema de esto O sea, cuál es, ¿no? Que baile más algo te mata Ya, pero No sabes que lo tenga jugado Mira, doble guardián Oh ¿Y por qué te la días ese? Este es mejor Este es mejor Este es mejor Porque eso aguanta el golpe de baile Ya, pero Sería mejor si pretenden dos guardianes Mira, un tic ahí Eh Puede No tiene evoluciones No tiene evoluciones Si tuviera evoluciones Podría jugar Bayordomo más evolución O IO evolución Tiene que estampar Este baile Y perderlo Sí Sí No va al otro Es horrible tener que perderlo, eh Tiene que chocarlo Perderlo Y tirarse el mayordomo Y el siguiente turno Aunque no sea la tal Sidy pega a Cetus Con el hechizo Y Uff Eso evoluciona Tiene que tirar a IO Eso puede ser partida El problema es que tiene que tirar a IO El mayordomo le vendría estupendo Tirarlo ahora Porque se robaría El otro baile Pero Es que tiene que curarse Uy Lo tira Ahí está El último a IO Y Desgenera Esos arbolitos Con 10 de vida Es muy peligroso La dica letal, ¿no? Vale Pues esto va a ser Cetus Y el hechizo Sí Cetus El hechizo Lleva 6 cargas Porque si no No sé Ahora mismo Ha jugado muchas veces Al otro A lo mejor Tira Debería Debería tener 6 cargas En turno 8 También tiene la planta La planta tiene más ataques Que el Cetus Porque no llevo la cuenta Ahora mismo Pero creo que es muy complicado Pensar de que tenga Ya cargado al 100% Si no tiene los atajados Está muy mal Si no tiene los atajados Si no los tiene Tiene que tirar de Cetus Es horrible Si no tiene la taja horrible Porque es que Tira Cetus Y deja un guardia nada más Y sabes que tu rival Tiene Baeleon Aparte Baeleon Si puede evolucionar Es suficiente Sí, vale Puede evolucionar Por lo menos Sí Y mira Tiene otro hechizo Para después Al menos Lo mata Y se cura Que eso es muy importante Curarte contra el mazo De Baeleon Y ahora En el que está en problemas Es zones Porque Va a tirar atajos Va a tirar atajos Vamos Ya pero no puede tirar dos atajos No tiene No tiene Con que Tira un atajo Para que sea más fácil Llegar al Cetus Porque tiene 4 Ahora tiene Si no Bueno creo que tiene 4 Puede que ya tenga los 6 Es que como no los veo Mira Tiene para matar al primer Cetus Con lo que tiene en la mano Le falta uno ¿No? Ya me cago Ya me he estado contando Uy Uy Que puede plantearse Una mesa interesante Lo bueno de jugar En el segundo Ada Es que Pones otra variable Más a los tiros De Baeleon Y como tiene que jugarlo Dos veces mínimo Mira Va a quitarse De en medio Primero al Ada Es una opción Intentante Arriesgado Si para que el tiro de 5 Vaya siempre ahí Lo más rentable Pero sigues teniendo Que matarlo Y ahora lo tiene que matar Ya Con Baeleon Con Baeleon Bueno Te queda un 6-4 Que es un problema Esa mesa duele Bueno No puede Que horrible No puede Que horrible todo Es que no le ha tocado nada Decente Horrible todo Con un Wilfredo Cambiaría mucho la cosa Ahora mismo O con Alberta Incluso Puedes matarle Baeleon Con el hechizo Por la mano Pega de 4 Con la Evo No pega de 6 A lo mejor Buscarte el Wilfredo Del mazo Pero es que es muy complicado Ahora Tienes que matar Ese Baeleon Y esa IO Tiene 3 de ataque Que es una gran molestia Mira Ahí está el señor El vaquero El vaquero El vaquero Pero no tiene puntos de evolución El vaquero El vaquero El vaquero El vaquero El vaquero Pero claro Es bastante doloroso Pero claro Es bastante doloroso El vaquero El vaquero El vaquero El vaquero Es muy importante Y aquí esto Lo que hemos dicho Por lo menos le pega uno a la cara Y le deja el bicho tocar Ah no Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Y Oh Ramiel Eso es horrible Tiene que tener que buscársela Con los amuletos Sol tiene un interno Pero le quedan En el mazo Le quedan en el mazo Mistolina Ha jugado Ostras No Se puede jugar Ramiel y devolvérsela O Arriguel y devolvérselo A ver el árbol El árbol Otra Io A ver Io te cura Y sabes que tu rival Solo tiene una carta Eso No está mal No está mal Está llegando esto al límite No está mal Porque te puedes devolver A esa Io Y a ver que te robas A meter al mazo Cuanta pobreza Si si cuando se quedan Ya si es un Si es su fuente de daño grande Aquí hay varias opciones Puede o jugar a Ramiel O devolverse a Io Con herramientas seguras De que no pueda pasar fácilmente Sol tiene una carta Bueno que Elada es Si Oye elada tiene asalto De cose 9 No hay que olvidárselo Va a ser la primera vez Que la veamos jugar como combatiente En toda la historia del SVO A ver Esta Ramiel está bien jugada Es un guardián muy molesto Y es horrible la mano Ahora mismo Por parte de este señor A ver Es un amuleto Es un amuleto Pero claro Depende de la autoridad Esto va a ser pulos recursos Tío Va a ganar el que El que tenga Algo más de recursos Y esta es la segunda De tres partidas Esto es lo que pasa Con estos mazos de combo Que como te quedas sin el combo El problema de los mazos En los que tienes que gastar Muchos recursos Que como tengas menos De cuatro cartas en mano Las cosas que puedes hacer En un turno Descienden Pero drásticamente Parece que no Pero esa diferencia Entre cuatro cartas Y cinco cartas Para arriba y para abajo Es brutal Con este tipo de mazos A ver Supongo que se devuelve Va a hacerlo sencillo La primera vez Vaya la cara Que tiene que limpiar Los dos bichos Es que estás Estás a cinco de vida Estás a cinco de vida Te puedes jugar cualquier cosa Y te reventa Se la tiene que jugar ¿Verdad? Si porque es que Si la dejas viva Te la podría devolver Y jugarla Oh Que se va a arriesgar Trader es perder Trader A ver Tiene arbolitos Riguard evoluciona ya solo Es verdad Y queda vivo Y queda vivo Y queda vivo Que va a ganar Riguard Se la va a retirar Si roba IO gana Si te roba IO Pero que vale ocho Que da igual Así que es la tarde A ver Tenía 17 cartas en el mazo Robarte exactamente La misma IO Que te has metido En el mazo Es suerte Yo entiendo Porque se la ha jugado Seguramente moría Pero Si te la dabas Perdí Como gana Cuando estás por encima De 10 de vida Cuando no tienes cartas En la mano Es horrible Bueno Esto es lo que es Una batalla De inválidos Cuando se quedan Sin muletas Y sin silla de ruedas Claro Se han quedado Sin su combo Y ya está Ya no hay nada El mazo Fuera del combo La viene muy bien Llevarla a IO Realmente Porque es una fuente Extra de daño Bueno Ahora vamos a ver El mirro A ver que tal sale Y se ha quedado Con las dos plantas Wow Full atajo Sencillito Si No solo full atajo Sino que También es una presencia En mesa Bastante interesante Va llenando mesa Ahí Ir primero También tienes que Rascar el daño Y mantener Mucha presión Al principio Y Puedes tener el tema De que también Cargues a la Dica Si planteas a la Dica En mesa Y tienes más mesa Que la apoye Puedes protegerla En el siguiente turno Si te juegan una Ramiel O lo que sea Para evitar Que pueda llegar a la cara Lo único Claro Llegas más tarde A las fundos Se ha robado a Wilder ¿Sabes? Ha salido ya el último Que queda Si Pues la ha salido Super La mano de Zones Toda llena de hadas Si No se nota El copypaste Para nada Bueno pues Ahora Está muy complicada La cosa El ejército De hadas Que va a plantar Ahí Ay por favor Que tos Más tonta Voy a ver un poco Parece que está jugando Seca Si La versión de Zones Siendo Sidney Ahora mismo Cabría incluso Plantearse Jugar a ese Warframe Para matar Al rival Porque es un recurso Que sabes que puede Tener ahí Constantemente Vale que conoce La mitad de la mano De tu rival Tuve que sacar Warframe Del mazo Y se que tradea Si Yo lo veo Correa 100 segundos Warframe Oh Mira Aria Así que Es mazo de hadas Y se juega Todas las hadas Desde la mano ¿Por qué? Porque no tiene Nada mejor que hacer Obviamente A ver También podría haber jugado La dica El problema Que tiene con esa mano Es que Como va primero Esa área Pierde muchísima importancia La mayor importancia De esa área Es el tema De que te genera Un fogofato Si Va a venir bien Porque va a poder Seguir generándole mesa Eso si No parece que sea Atajo Zones No Se ha convertido En otro mazo De hadas Vale Warframe Y Otro más Ay No se lo genera No se lo genera Que mal Lo está pasando muy mal Cid Esta partida Si Aún así Pierde uno Para matar el suyo Duro esto Esto es durísimo Es que no puedes Permitirle Que esté pegando E3 Todos los turnos gratis Y encima Dejarle un Warframe en la mesa Así que mínimo Cargarte al Warframe Estás aguantando Cid Como puede Estás aguantando Que es muy doloroso Verlo Pues A ver Torre vuelve a evolucionar El siguiente turno Eso lo sabemos todos Entonces ¿Qué jugarías? Aria Por tenerla Y ya generarte Los fosfatos Y el otro hada ¿Jugar full hadas? ¿Y el Hechizo Y el Y el atajo Del otro hechizo? Yo creo que Esa es la mejoración Full hadas ¿Atajo El bichito Del atajo? Sí porque La única forma De limpiar la mesa Esa sería Con un pasto Jugarlo de forma íntegra Y aún no llegan Los papés ¿Atajo El bichito Del atajo Y un hada? Quizás Que es la que llena La mesa El atajo Dice Yo creo que Llega la mesa Por lo que Yo digo El atajo Papilla la doda La maja Sí Y pones Oh La pone a ella La ropa Porque Sigue siendo una jugada De mesa Y luego Y luego Ya si en el turno Puedes meter la área Con Evo Porque Va a intentar La partida Reventándole Con Wilder Supongo Ahora el problema Es que tiene Tiene que jugar A la dica Para limpiar La máxima mesa Posible Sí Aquí tiene que jugar A la dica Está forzado A ver Puede hacer otra cosa Pero es muy mala Vale Va a hacer la otra Cosa Así Es cierto Es cierto Supongo Que lo que Estás diciendo Es lo mismo Que pienso Qué horror Esto De cuándo Se robó Pero esto Todo el rato Tío Qué mal No sé Es que Pasa cuando Vas a decir Algo importante Esto es una Conformación O sea No mejor lo ves Si quieres Cuando acabe Esta partida Reinicio el Ruta A ver si No No va a ser eso Sí Es la maldición De estar en ese país Ahora mismo La mesa Ahora mismo De zones Es brutal No tiene que Jugar el Fogofato El Fogofato Es para cosas Más importantes Teniendo una La dica En la mano Es que Va Con la dica Y el hechizo Que le proporciona Asalto Va a ganar Va a ganar zones Con esa jugada Y sabes que tiene un Fogofato Para poder limpiar Algo que le puedas plantear Un guardián Que para eso tienes El amuleto ese Y aún no llega El turno de Setus Si es que lo tuvieras Tendrá que tirar De la dica Tendrá que tirar De la dica Sí Él no tiró El turno anterior Que era la forma Más eficiente De iniciar la mesa Ahora te la puede devolver Al menos Bueno no Porque se muere No Se muere Contra Contra aérea Ni siquiera Te la puede devolver Y el pasto Viendo como está La partida Lo vas a tener Que jugar Esto tiene pinta De que es par de palazas Sí Cuando vas primero Y Tu rival Tiene que plantearse La mesa Para poder hacer Un combo Que al fin y al cabo Esto es parecido a un combo A mayoría de las veces Eh Pues mira A ver la jugada esta ¿Qué pretende hacer? La dica Pero solo ha jugado Dos cartas Ah Lo que pretende Aprovechar Los recuperados Tiene el hechizo Para poder matar Oh Le va a pegar De 10 a la cara No De 14 Es una jugada Es una jugada muy arriesgada Es una jugada muy arriesgada Es una muy arriesgada Porque te va a jugar Un Warframe gigante Pero bueno Te reto a que me mate Sí Pero Warframe te gana Mira Mira que gigante Es el bicho este Mira Mira como te gana ¿Por qué evolucionas? No hace falta Zones Por si acaso Pero si no hace falta Tienes Ay Da igual No quiere pegar No quiere pegar Colada Tío Le parece De plebs Ay Zones No contó Pues Esperemos que sí Que sea que no ha contado Pero bueno Zones Que Ha ganado Una ronda Muy intensa Porque empezó perdiendo Y ya De un 0-1 Ha pasado A un 2-1 Bastante destacado Y Al menos ha visto Que se ha adaptado Muy bien al Mirror El Mirror Con este mazo En concreto Yo creo que es Uno de los Mirrors Más complicados De plantear Porque tiene que saber Con qué quieres ganar Y Como Creo que dijo Sai En su día De que Este mazo Es complicado Saber con qué quieres ganar Cierto Tiene que plantear La estrategia del mazo Muy bien Y sobre todo Y que no primero Pues Hay que plantear Muchas cosas Porque Tú eres el que Vaya a ver la batuta De la partida Patopina aguanta Que está ahora mismo Gritando Se han puesto Los ventiladores a tope Y ya tengo Un ventilador a tope Que es este aquí El ventilador Que está a mi lado Creo que También Para Para Citi Que Ha 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 En un torneo ¿Eh? O sea Eso Y A ¿El qué? Es que Tiene ganas De borrar El juego Directamente Hacer un Miletal Para decir No es que no quiero Hacer un punto De daño Más Y perder Una partida En un torneo Es que Desitala El juego Directamente Y si No quiero No A ver Si Yo prefiero Siempre Hacer muchísimo El daño Tío Desde luego A ver Si vas a hacer Miletal Y estás en West Si Si vas a hacer Miletal Y estás en Seo Te lo planteas Te lo planteas Es que Me te dicen que te planteas Miletal Si te planteas Miletal No es Miletal Es tu pasiva De clase Si